Oye Antónico, vengo a pedirte un favor, el cual depende de tu buena voluntad. Es un amigo que tiene mi estimación, y está pasando por grandes dificultades. En esta hora que si cae no se levanta, tiene talento, tiene el ritmo de una banda. Toca Pandelo, la tambora y tamborín, hazlo por él como si lo hicieras por mí. Hasta colegas le ofrecieron por ahí, pero su orgullo le impidió decir que sí. Se ha puesto viejo y yo te voy a agradecer, lo que en su ayuda por su bien puedas tú hacer. En esta hora que si cae no se levanta, y está consciente de que tu desdicha es tanta. Dale una mano si él te ganas de vivir, hazlo por él como si lo hicieras por mí. Dale una mano si él te ganas de vivir, hazlo por él como si lo hicieras por mí. Dale una mano Antónico yo te lo pido, dale una mano Antónico que es bueno amigo. Apele, 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 el está ojo y que si cae no se levanta. El pobre está triste, nada lo alcanza, lo alcanza. Dale una mano Antónico yo te lo pido, dale una mano Antónico que es bueno amigo. Yo te pido por favor, por favor yo te lo pido, dale una mano Antónico, mira que es un buen amigo. Dale una mano, Antónico, yo te lo pido Dale una mano, Antónico, que fue el amigo El pobre viejo, el pobre viejo, el pobre viejo Tiene ganas de morir Hazlo por él, Antónico Como si lo hicieras por mí Dale una mano, Antónico, yo te lo pido Dale una mano, Antónico, que fue el amigo Hay que tener presente que por más que tenga Si tú caes en el abismo Ay, te lo digo, Antónico, se puede pasar lo mismo Dale una mano, Antónico, yo te lo pido Dale una mano, Antónico, que fue el amigo Dale una mano, Antónico, yo te lo pido Dale una mano, Antónico, que fue el amigo Te apuesto viejo, Antónico, y yo te voy a agradecer Lo que en su ayuda tú por él puedas hacer Dale una mano, Antónico, yo te lo pido Dale una mano, Antónico, que fue el amigo Es un amigo, es un amigo, es un amigo que tiene estimación Dale una mano, Antónico, lo pido de corazón Dale una mano, Antónico, yo te lo pido Dale una mano, Antónico, que fue el amigo Hasta coletivo, hasta coletivo, le ofrecieron por ahí Pero su orgullo le impidió decir que sí Dale una mano, Antónico, yo te lo pido Dale una mano, Antónico, que fue el amigo Antónico, que fue el amigo